La final del programa de televisión azteca, Hexatlón se transmitirá el día de hoy y los dos finalistas son Ernesto Cázares y Maquiamancay González. De acuerdo con la encuesta que realizó Grupo Cantón a través de las redes sociales, el favorito para ganar esta competencia es Ernesto, rebasando en un 80% a Maquiamancay. El público que siguió esta competencia durante todas las transmisiones no está conforme con que Ernesto y Maquiamancay sean los finalistas, pues eran los participantes que menos simpatizaban con la gente. De acuerdo con Diario Basta, los integrantes del equipo azul eran soberbios, clasistas y con frecuencia tenían actitudes que estaban llenas de rencor. Es importante recordar que los participantes del equipo azul segregaron a su contrincante Óscar Cano y en repetidas ocasiones tuvieron discusiones verbales y algunas llegaron al contacto físico. En una entrevista exclusiva para Grupo Cantón, el productor de Hexatlón, Antonio Rosique, habló acerca de este tema y de las actitudes de la finalista Maquiam. Entiendo que la gente sea apasionada y ha despertado muchas pasiones, hay millones de personas apoyando a los rojos y también a los azules. Maki ha sido la atleta que ha tenido una evolución tremenda, siempre ha sido velocista, pero no era buena tirando y lo que hizo fue ponerse a practicar el tiro y eso la llevó a la final. Maki ha sido la atleta que ha tenido una conciencia.